Lo primero que vamos a hacer es desarmarla para que sepas como es que se hace Mira, te das cuenta que es una hoja cuadradita, bien cuadradita Doblas una esquina hacia la otra Después doblas otra esquina hacia la otra Después vamos a un de estos dos Tienes como dos triángulos Uno acá y otro acá, ¿verdad? Entonces ahora hay que tener dos triángulos y le das vuelta A uno de los triangulitos así A otro de los triangulitos por acá ¿Viste? Y ahora le vas a dar vuelta esto para allá ¿Viste? Esta punta que tiene que quedar más allá No aquí abajo No aquí abajo sino que más allá ¿Viste? Entonces ahora Lo que elijas es hacer un doblecito aquí Así Otro doblecito aquí, mira Así Y ya luego cuando tenemos esos doblecitos Tiras la esquina otra vez para abajo Tiras la esquina para abajo, mira ¿Viste? Esta esquinita de aquí Esta esquinita de aquí La tiras para el otro lado Después la doblas acá Y ahora solo la doblas así, mira Así Y ahí está tu mariposa Y después solo la puedes ahí pintar, decorar a como te guste ¿Te gusta? ¿Quieres un chapito? Va, te vamos a hacer un chapito ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer, por favor Esto se va a hacer una despera Una despera Unapropilade Ya Gracias.